Padre, gracias Señor, gracias Dios, gracias Padre, porque Señor, si tú nos tienes aquí Señor, es porque tienes algo para nosotros, Padre bendícenos Señor, toma control Padre de todo lo que aquí se va a hablar Señor, prepara los corazones Señor, mi Padre te pedimos Señor en especial mi Dios, por la palabra que tú vas a dar Señor, que no sea yo hablando Señor, que no sean mis emociones Señor, sino que sea tu palabra Señor, gracias Dios porque aun cuando nosotros somos infieles Señor, tú nunca dejas de ser fiel Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias hermanos, de verdad, gracias ese privilegio, privilegio que tenemos este día, verdad, de siempre en el tema que hemos estado hablando y es arrebatando esas bendiciones. es importante hacer ver pues de que, una pregunta yo creo que a quienes Dios ha sacado o ha liberado de la oscuridad y lo ha traído a su luz, quienes ven, a todos Dios nos ha sacado de la oscuridad, Dios siempre, como ya hemos hablado anteriormente, Dios no hace las cosas solamente porque, porque quiere, verdad, Dios no hace nada, aún cuando lo puede hacer, por ser Dios, por ser Dios, por ser Dios Él puede hacer lo que, como ese atributo que tiene, verdad, Él puede hacer las cosas tanto aquí, en la tierra como en el cielo, verdad, porque toda potestad se le ha dado, Dios, pero no hace las cosas solamente por hacerlas, cada, cada, lo que sucede, todo lo que sucede alrededor de nosotros, sucede con un propósito, fuimos creados con un propósito y todo lo que vemos nosotros a nuestro alrededor es con un propósito, verdad, y eso, este, hermanos y hermanas, no se nos debe olvidar, nunca se nos debe olvidar, de que todo lo que Dios hace, lo que Dios hizo y lo que Dios va a hacer, siempre tiene un propósito, yo quiero que veamos al libro de Josué, en el libro de Josué, en el capítulo 1, como todos los libros, verdad, o sea, hay tanta riqueza, de verdad, tanto, tanto que hablar de esto, pero vamos, vamos a tratar de, de, de ser, como más breve, dice, en el capítulo 1, vamos a, vamos a leer, vamos a leer del versículo 1 al versículo 9, le voy a, le voy a leer yo aquí en esta versión que tengo, dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, a Josué, verdad, hijo de, de Nun, quien era asistente de Moisés, mi siervo Moisés, le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo, este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán, y entrar a la tierra que les daré, a ustedes, los israelitas, tal como le prometí, a Moisés, yo les entregaré a ustedes, todo lugar que toquen sus pies, su territorio se extenderá, desde el desierto, hasta el Líbano, y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste, durante todos los días de tu vida, dice, nadie será capaz de enfrentarse a ti, así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré, ni te abandonaré, dice en el 6, sé fuerte, y valiente, sé fuerte, y valiente, porque tú harás que este pueblo, herede la tierra, que les prometí a sus antepasados, solo te pido, dice, que tengas que, mucho valor, y firmeza, para obedecer, toda la ley, que mi siervo Moisés, te mandó, no te apartes de ella, para nada, solo así, tendrás éxito, donde quiera que vayas, recita siempre, el libro de la ley, y medita en él, de día, y de noche, cumple con cuidado, todo lo que en él está, escrito, así prosperarás, y tendrás éxito, ya te lo he ordenado, sé fuerte, y valiente, no tengas, miedo, ni te desanimes, porque el Señor, tu Dios, te acompañará, donde quiera, que vayas, yo creo que esto es, esto es, aquí hay varios versículos, que quizás la mayoría, de nosotros, nosotros, lo hemos aprendido, pues, verdad, porque de alguna manera, este hermano, yo no sé si a usted le pasa, verdad, pero, pero, siempre solemos nosotros, este, aprendernos los versículos, aquellos versículos, que nos dan, que nos dan fuerza, sábado, por ejemplo, ese, sé fuerte, y sé valiente, verdad, no temas, ni desmayes, esos versículos, siempre nos, nos llaman nuestra atención, pues, porque quizás son como, como inyecciones, verdad, son como, esos empujoncitos, que nosotros necesitamos, fíjense como, como Dios aquí, le dice a Josué, pues, le da una orden, le dice, primero, dice que, que no, le, 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 le dice lo que, la promesa, le está prometiendo algo, le está dando algo, o le está diciendo algo, que ya le pertenece, verdad, dice, dice, les entregaré a ustedes, todo lugar, dice que toquen sus pies, su territorio se extenderá, desde el desierto, hasta el Líbano, y le empieza a decir, todas las medidas, y todos los, todas las direcciones, Dios siempre, siempre es, tiene una promesa, que hacernos, verdad, cuando nosotros vemos, verdad, lo que Josué le da la continuidad, Josué le da continuidad, a lo que Moisés dejó, verdad, Moisés tenía el, 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 el encargo de liberar, verdad, de que, liberar, repita por favor, liberar, de liberar, a su pueblo, verdad, de traerlo de Egipto, verdad, a la tierra prometida, verdad, entonces, este, ahí nosotros podemos ver, de que, de que, de que Dios tenía una promesa, para, para su pueblo, verdad, para su pueblo, él escogió, seleccionó un pueblo, verdad, geográficamente, y seleccionó un pueblo, verdad, y le hizo sus promesas, verdad, le hizo unas promesas, este, dice, les entregaré a ustedes, dice, verdad, les entregaré a ustedes, obviamente, cuando nosotros leemos eso, verdad, vemos nosotros, de que, de que, de que, Dios, para prometerle, o para entregarle, el primer paso que, que hizo él, cuál fue, el primer paso que hizo, para prometerles eso, fue, liberarlos, verdad, obviamente, no les podía, no les podía entregar, no les podía, 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 prometer, o entregar algo, cuando todavía, ellos no eran libres, verdad, no eran libres, entonces, no se los podía prometer, vemos nosotros, quizás, como, como un principio fundamental, porque, porque Dios, no le va a dar, algo de él, a alguien que no lo reconoce, verdad, a alguien que, no le pertenece, porque le digo yo, que no le pertenece, hermano, usted me va a decir, mire, pero, en el pueblo de Israel, allá nosotros, cuando vemos nosotros, en el Nuevo Testamento, dice, dice Pablo, el apóstol Pablo, lo dice bien claro, y dice, miren, dice, ustedes, a quien le sirven, a ellos le pertenecen, si ustedes, le sirven al pecado, del pecado son, entonces, en ese momento, el pueblo, le servía, era esclavo, verdad, de otro pueblo, entonces, realmente, no podíamos decir, nosotros, que el pueblo, tenía esa convicción, de que le pertenecía a Dios, aun cuando Dios, lo había que, seleccionado, verdad, ya lo había seleccionado, ya le había, verdad, ya era de él, pero, en ese momento, no, ellos no tenían ese derecho, porque, porque eran esclavos, porque, porque le servían a otro, verdad, ese principio, es fundamental, a quien le servimos nosotros, a él le pertenecemos, si le servimos al pecado, le pertenecemos al pecado, entonces, por eso, es que, es que Dios vino, y le dijo, los tuvo que liberar, y, prometerles, verdad, dice, así como le hizo la promesa, también, se lo garantizó, verdad, porque dice, así como que, así como estuve con Moisés, dice, estaré contigo, también le da esa garantía, verdad, le da esa garantía a Josué, y le dice, mira, así como estuve con Moisés, también estaré contigo, dice, verdad, dándole esa garantía, da la impresión que como, como, como dice, o sea, la incredulidad de nosotros, este, a veces necesita, necesita quizás, como un refuerzo, yo, recuerdo aquí en el libro, ahorita se me viene a la mente, verdad, Dios me pone esto, de Gedeón, verdad, Gedeón cuando le, le dijo, le dio el encargo, Gedeón le puso varias condiciones, va, y le dijo, mira, si es cierto, le dijo que mañana, no sé qué, si es cierto que pase esto, a veces nuestra incredulidad, es la que a nosotros, todavía Dios en su fidelidad, todavía Dios viene y nos la contiempla, todavía la toma en cuenta, entonces vemos nosotros que así como dice, que le da la garantía, ahora dice, que primero lo libera, le hace la promesa, y también le da la garantía, obviamente las promesas de Dios, verdad, yo creo que, que si yo le, nosotros nos empezaremos a recordar, yo creo que usted y yo, tenemos en mente, algunas promesas de Dios, algunas promesas, lo que Dios nos ha prometido, verdad, aparte de nuestra salvación, verdad, pero Dios nos ha prometido muchas cosas, verdad, entonces usted y yo, las tenemos nosotros en mente, pero miren, curiosamente, curiosamente, y lo vemos aquí en Josué, verdad, cuando nosotros vemos, y se puede establecer quizás como un principio, que también Dios, Dios le quiere dar algo a usted, Dios le ha prometido algo a usted, me ha prometido algo a mí, Dios le quiere dar algo, verdad, pero Dios siempre, siempre espera la parte suya, verdad, Él siempre espera que usted y yo actuemos, que es la parte que nos, lo que es la parte que nos corresponde a nosotros, de si alguien, Dios no va a mover, dice un, no va a mover absolutamente nada, dice, por las cosas, que es mi obligación hacerla, pero puede mover cielo y tierra, por las cosas que son imposibles para mí, entonces, nosotros vemos como un principio, de que hay una parte siempre, que a nosotros nos corresponde hacer, y fíjense que, 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 a Josué, le dice claramente, al leer solamente el capítulo 1, nosotros vemos que 3 o 4 veces se lo menciona, verdad, que le dice, sé fuerte y valiente, esa es la parte que le pidió a Josué, no le pidió más nada, no le pidió cosas materiales, no le pidió absolutamente nada, solo le dijo, sé fuerte y valiente, lo vemos aquí, se lo dijo él aquí, en Josué, en el capítulo 1, al final del capítulo 1, también en el 18, vemos también, que el mismo pueblo, en el 18 dice, cualquiera que se revele contra tu palabra, le está diciendo a Josué, o que no obedezca, lo que tú ordenes será condenado a muerte, pero tú le dices, sé fuerte y valiente, le dice el pueblo, y fíjense como curiosamente, también nosotros cuando empezamos a ver, a escudriñar, vemos que también Moisés, ya se lo había dicho, porque ahí en Deuteronomio, 31, 7, 8 dice, llamó entonces Moisés a Josué, y en presencia de todo Israel, le dijo, sé fuerte y valiente, mire, sé fuerte y valiente, porque tú entrarás con este pueblo, al territorio, que el Señor juró darles, a sus antepasados, tú harás que ellos tomen posesión, de su herencia, el Señor mismo marchará, al frente de ti, y estará contigo, nunca te dejará, ni te abandonaré, y termina el versículo diciendo, no temas, ni te desanimes, a Josué por todos lados, Dios le había dicho, sé fuerte, sé valiente, no te desanimes, ¿por qué? porque lo que venía, no era cosa fácil, es bueno, nosotros, yo creo que a todos nos gusta, este, ¿qué? saborear, los frutos, ¿verdad? los frutos de la victoria, a todos nos gusta saborear, las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿verdad? pero si ustedes miran, hacia atrás, y yo quiero que lo hagan, por favor, ustedes, miren hacia atrás, miren hacia atrás, por favor, a todos nos gusta saborear, la bendición, pero a pocos, nos gusta, sacrificarnos, por ella, a pocos, no, a pocos, son pocos, son pocos, lo que les gusta, sacrificarse por ella, y miren, y Dios nos quiere bendecir, y Dios nos quiere dar, porque como le decía, Dios no lo llamó a usted, ni me llamó a mí, solamente para salvarnos, Dios no nos ha llamado, solamente, para, para, para darnos salvación, Dios nos ha llamado, para darnos salvación, y porque tiene un propósito, y tiene una comisión, para cada uno de nosotros, y las promesas, que Él nos da, así como a Josué, le dijo, le dijo todo lo que tenía, y le dijo, todo lo que viene, va a ser tuyo, y todo, y esto, y no va a haber pueblo, que esté contra ti, que te vence, y todo, todas esas promesas, que Dios le da, también nosotros somos, nosotros somos, garantes también, nosotros somos, recibimos también, esas promesas, nosotros como que, como parte de que, de su pueblo, de su iglesia, si ustedes quieren llamarle, espiritualmente Israel, llamémonos, quizás espiritualmente Israel, aunque no podemos decir, nosotros que somos, verdad, espiritualmente, sí, creo yo que somos el Israel, también, aunque no tengamos nosotros, esa, ese origen, pero usted, y yo, les pregunté al principio, usted ha sido liberado, de la oscuridad, a la luz, usted me dijo, sí, que significa, que usted, ha sido llamado, llamado, por Dios, y si usted, ha sido llamado, por Dios, es porque Dios, le quiere dar, algo, no es así, no más, Dios no sólo, lo llamó, para, ocupar un lugar, Dios, lo llamó, porque tenía, una comisión, que darle, y entonces, esa es la promesa, cuando nosotros, vemos, perdón, esa es la parte, de la promesa, Dios, le ha escrito a usted, y a mí, una serie de promesas, yo podría comenzar, a enumerar, a cada uno, y yo sé que, cada uno de nosotros, tenemos algo, que, que, que la Biblia dice, que Dios nos ha prometido, Dios me ha prometido, salud, Dios me ha prometido, prosperidad, Dios me ha prometido, sanidad, Dios me ha prometido, cuantas cosas, Dios no nos ha prometido, pero también, recordemos nosotros, que con la, con la lectura, que nosotros, acabamos de hacer, también, Él dice, Él da una, una condición, cuál es la parte suya, y fíjense, cómo son las cosas, que para Dios, cuando nosotros vemos aquí, Dios, para darnos las cosas, o las bendiciones, o lo que tiene, preparado para usted, le pide, solamente dos cosas, le pide, que sea fuerte, y que sea valiente, cuando le dice, que sea fuerte, le está pidiendo, el que le está pidiendo, le está pidiendo, que una, una acción, verdad, algo que usted, tiene que hacer, y que sea valiente, fíjense, que cualquiera, podríamos decir, nosotros, bueno, pero, pero si Dios es Dios, y, 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 amó, y, 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 nos dice, en el mundo, ¿qué nos dice en Juan 16, 33? En el mundo tendréis aflicción, dice. A nosotros no nos ha mandado a llamar a Dios. Cualquiera podría decir, bueno, pero desde que ya yo soy cristiano y muchas veces nosotros, inclusive, quizás pudimos haber cometido el error y quizás presentar ese evangelio. Mira, acepte cristiano, acepta al Señor. Las cosas van a cambiar. Mira, las cosas. Entonces, muchas veces nosotros entramos al evangelio pensando que las cosas van a ser diferentes, que si yo no tenía ya voy a atender, que si yo sufría ya no voy a sufrir, y en fin, todas las cosas. Y de hecho, así son, así son. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros vemos a Josué, Dios siempre pone esa garantía, siempre pone esa, yo le llamaría condición. Yo no sé si usted está de acuerdo. Yo no sé si usted está de acuerdo, de verdad. Pero para mí es una condición. Si usted quiere, llámele mandato, pues, llámele mandato. Y él ha puesto prácticamente dos mandatos. Uno, el de ser fuerte y ser valiente. Y ese es el primero. ¿De quién depende de que sea fuerte y sea valiente? Eso va a depender de usted y de mí. Si dijera quizás que dependiera de Dios, quizás, yo no sé, quizás no hubiera dicho. Este, pídanme quizás fuerza o pídanme valentía. No sé, no sé. Pero yo cuando leo y he leído estos versículos relacionados, digo yo, Dios quiere que nosotros, es una iniciativa suya y es algo que usted debe tener. Allá en Timoteo nos dice, ¿verdad? Yo no les he dado, ¿qué dice? Espíritu de qué, de cobardía, dice. Yo no le he dado espíritu de cobardía, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que ya no es que dependa de Dios, sino que depende de nosotros mismos. Depende de nosotros mismos. Dios ya nos dio las bendiciones, pero depende de usted. ¿De qué depende? De que usted las tome. Yo le preguntaría, ¿las quiere? Sí, usted me va a decir, sí las queremos. Ahora, se quiere esforzar y ese es el problema. Ese es el problema. Primer paso, usted dice que tiene que ser fuerte y valiente. Usted tiene que ser fuerte y valiente. Necesitamos mostrar nosotros esa fortaleza. Pero, ¿de qué fuerza está hablando Dios aquí? Si hablara de fuerza física, quizás allá en Jericó, hubiera dejado que Josué venciera a todo ese pueblo con pura fuerza, pero no lo hizo con fuerza, ¿verdad? Cuando Dios le estaba diciendo a Josué que sea fuerte y sea valiente, no le estaba hablando de fuerza física, hermano. Le estaba diciendo de esa fuerza que necesitamos, ¿en quién? En él. ¿Por qué? Mire lo que dice Josué en el versículo 8. Dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado, ¿qué dice? Todo lo que está escrito y así prosperarás y tendrás éxito. Yo diría que esa es la condición que Dios nos pone. Y es ahí donde radica nuestra fuerza. Es ahí donde radica nuestra fuerza. Cada vez que nosotros podemos vernos en tribulaciones, ¿verdad? Cuando nosotros podemos vernos en situaciones difíciles, deseosas. Hay tantas fuentes a las que nosotros, a las que usted y yo, nosotros nos volvemos, ¿verdad? Nosotros nos volvemos o buscamos, ¿verdad? Las fuentes más comunes para resolver nuestros problemas. Y las fuentes más comunes para resolver nuestros problemas normalmente son, bueno, si son financieras, son bancos, son esto, son lo otro, ¿verdad? Si son este de sanidad de nuestro cuerpo, nosotros buscamos, ¿verdad? Que medicina, que doctores y todo. Pero fíjense que la fuerza de nosotros, nosotros tiene que radicar en él, en la palabra de él. A Josué se lo dijo bien claramente. Y le dijo que tenía, dice, fíjense bien, dice, recita de día y de noche, dice, el libro de la ley y medita en él, dice, perdón, medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxitos. Pero le dice, así como estuve con Moisés, le dijo, así también estaré contigo y no te dejaré ni te abandonaré. Es curioso cuando uno, cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros leemos la Biblia, leemos la palabra y podemos encontrar nosotros esos héroes de la fe y encontramos nosotros una serie de situaciones que son solventadas no por medios tradicionales, no por maneras propias, sino por maneras y lógicas, por maneras que nosotros a veces no las podemos entender. Pero cuando Dios nos dice a nosotros de que seamos fuertes y seamos valientes, lo que Dios nos está pidiendo es una acción que usted y yo debemos de tener. Usted y yo no podemos ser agentes pasivos, no podemos ser personas pasivas si queremos las bendiciones de Dios. A Josué le ofreció, le dijo, todo lo que pises, le dijo, todo lo que patee, pero no lo mandó, quiere decir que lo mandó a qué, a pelear, lo mandó a qué, a conquistar. Él lo mandó, él no le dijo, todo te lo voy a dar y todo lo vas a tener. Él le dijo, tienes que qué, le dijo, tienes que ser, tienes que luchar, eso le dijo, tienes que actuar. Y cuál es el problema muchas veces, que nosotros las bendiciones las queremos, pero no queremos actuar. Las bendiciones las queremos, pero nos da miedo actuar. Dígame, cuántas veces nosotros nos ha sucedido de que a veces las decisiones nos cuesta tanto tomarlas. ¿Por qué? Por miedo. A veces nosotros tenemos tanto miedo. ¿Y sabe cuál es el miedo? ¿Sabe por qué tenemos miedo nosotros de tomar decisiones? Tenemos miedo porque no tenemos la garantía, simple y sencillamente. Usted y yo tenemos miedo de tomar las decisiones porque no tenemos garantía de que van a suceder como nosotros creemos. Hay un dicho que dice, no sé cómo, no sé si es dicho, pero dicen, a todos les gusta apostar al caballo ganador, ¿verdad? Pero cuando a usted le toca decidir tomar esas decisiones para esas bendiciones, usted tiene miedo. ¿Pero por qué? Porque no tiene la garantía. ¿Y qué dijimos nosotros cuál es la garantía que le daba el Señor a Josué? Le decía, así como estuve con Moisés, así voy a estar con vos. Que no se aparte el libro, dice, léelo de día y de noche. Esa es la garantía que nosotros debemos de tener. Yo no puedo tomar decisiones si no tengo garantía y eso es normal, ¿verdad? Pero la bendición que nosotros andamos buscando la tenemos que buscar y tener la garantía. Entonces, ¿esto qué significa? Que lo que yo voy a hacer, que lo que yo voy a buscar, que lo que yo estoy emprendiendo, tiene que ser en base a qué? Tiene que ser en base a los principios de la palabra. Porque usted me puede decir en este momento, hermano, es que me cuesta escuchar a Dios. Yo le diría que no es así. Si usted quiere escuchar a Dios, solamente lo que tiene que hacer es abrir la Biblia. Eso es lo que tiene que hacer. Por eso dice la gente, cuando yo cierro la Biblia, Dios cierra su boca. Cuando yo abro mi Biblia, Dios abre su boca. Aquí nosotros tenemos la garantía de lo que nosotros andamos buscando. Entonces, ¿qué significa? Porque usted y yo, a Josué le dijo que le iba a dar todo lo que pisaran sus pies. Y aquí ya quiero ir terminando. Usted y yo, usted en su trabajo, en su universidad, en su colegio, en donde sea, usted tiene una promesa. Primer punto. ¿Por qué tiene una promesa? Les dije yo al principio, ¿a quién sacó Dios? ¿A quién liberó Dios de la oscuridad a la luz? Y ustedes dijeron, amén. Si Dios los liberó a ustedes, es porque tenía, ¿qué? Una promesa para ustedes. Dios no pudo liberarlo. Dios no pudo liberarlo. Yo no leo aquí en la Biblia, en donde dice que Dios, bueno, abrió el mar, pues, para poder liberarlos. Aquí no se lee en ningún lado en donde Dios nos libera para no hacer nada. En donde Dios nos libera para mantenernos iguales. La liberación significa cambio. Cambio significa. Ahora, y aquí va esta. Si usted aún siente que no ha cambiado, entonces yo le diría, Pensemos si la liberación ha sido completa. Porque Dios no te va a liberar y te va a dejar así. Dios tiene mucho que darte. Y yo no he querido mencionar específicamente qué cosas materiales que... Dios tiene una serie, hermano, de bendiciones que darle a usted. Yo soy, yo me considero una persona bendecida. Y me voy a poner como ejemplo. Yo me considero una persona tan bendecida. ¿Por qué? Porque si yo en este momento me sacara a Dios de mi corazón, yo regreso a donde estaba antes. ¿Y qué había en mi vida? Cuando yo vuelvo a ver para atrás, yo encuentro mentira, violencia. Estoy hablando de mi vida. Robo. Adulterio. Fornicación. Todo eso encuentro. Pero cuando Dios me libera, yo ya no puedo volver ahí. Dios me liberó de eso y me bendijo. Entonces yo le preguntaría, en realidad su Egipto ya lo dejó. Porque ese es el problema. Si usted ya dejó su Egipto, Dios le tiene esa promesa. Mientras no deje su Egipto, Dios no le va a dar lo que le tiene prometido. Necesita liberarse. Necesita dejar su Egipto. Al pueblo de Israel, Dios lo sacó, lo mantuvo en una situación tan difícil. Es decir, pero le dio tanto, le dio tantas cosas y de una forma sobrenatural. Entonces a usted y a mí, a usted, si lo ha llamado Dios, Dios no lo ha llamado por gusto. Dios lo llamó para bendecirlo, para darle lo que Él tiene, lo de Él. Para que usted pueda hacer lo que Él, la voluntad de Él. Esa es la mayor bendición. Y mire lo que dice, yo quiero ir cerrando ya. Dice Mateo 11, 12. Dice Mateo 11, 12. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué dice? Ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que, ¿qué dice? Los que se esfuerzan, logran aferrarse a Él. En otra versión dice, los violentos lo arrebatan. Y esa es la versión que más nos gusta, los violentos lo arrebatan. Esta versión dice, dice, y los que se esfuerzan, logran aferrarse a Él. En el libro de Mateo dice que el reino de los cielos ha venido avanzando. Así como el pueblo de Dios siguió avanzando, así como Israel siguió avanzando, ¿verdad? Pero siguió avanzando, ¿por qué? Porque ellos pudieron tomar las bendiciones que Dios le tenía preparado para él. Entonces, con esto voy concluyendo. Bendiciones más avance. Esas son las cosas que nosotros debemos de actuar. Está siendo bendecido, usted tiene que avanzar en el reino de Dios. Tiene que avanzar en el reino de Dios. Si usted no está avanzando en el reino de Dios, yo le preguntaría. Y quizás lo invitaría a que se cuestionara. ¿Habremos dejado ya? ¿Nos habrá liberado Dios ya? ¿O ya habré dejado Egipto yo? ¿Habré dejado Egipto yo? Dios no nos puede a nosotros dar esas bendiciones. Dios no nos puede dar a nosotros lo que nos tiene mientras nosotros no salgamos de Egipto. ¿Qué cosas tenemos a veces de Egipto nosotros? ¿Qué cosas nos acompañan? ¿Será que todavía yo guardo o mantengo cosas de Egipto? Porque si es así, yo no puedo recibir esas bendiciones. No puedo recibir esas bendiciones. Dios no me las puede dar. Porque no se las está dando a alguien que depende de Él. No se las está dando a alguien que es esclavo de Él. Y Dios no nos va a dar a nosotros cuando nosotros aún somos esclavos de otros. Yo no puedo ser esclavo de Egipto. Yo no puedo ser esclavo del pecado. Porque si soy esclavo del pecado, si soy esclavo de Egipto, no tengo derecho yo a esas bendiciones. Usted y yo tenemos que tomar esas bendiciones, hermano. Usted y yo tenemos que tomar esas bendiciones. Esas bendiciones no están ahí. Aquí no dice que vino Dios y se las dio, ¿verdad? Él lo mandó, a Josué lo mandó, a Josué lo mandó a actuar. Le dijo, usted tiene que esforzarse y ser valiente. ¿Está siendo usted un esforzado? Porque esforzarse significa realmente, significa yo actuar en base a la palabra. Yo antes de ser cristiano, yo no me esforzaba. Porque actuar en contra de la voluntad de Dios, ese no necesita esfuerzo. Yo no necesito esfuerzo para mentir. O alguien necesitará esfuerzo y valentía para mentir. Yo no me esfuerzo cuando hago cosas en contra de la voluntad de Dios. Eso no es esforzarse, hermano. ¿Sabe qué es esforzarse? Esforzarse es hacer la voluntad de Dios. Intentar hacer la voluntad de Dios. Un día Dios nos va a decir a nosotros, buen siervo, en frente de nosotros, ahí dice la palabra. Buen siervo, dice. ¿En qué dice? En lo poco fuiste fiel. ¿Qué significa, hermano? ¿Qué significa? Que está hablando con alguien que luchó, con alguien que se esforzó, con alguien que quiso. No con alguien que nunca se cayó, no con alguien que nunca pecó, no con alguien que... No. Está hablando, le está diciendo a alguien que intentó. Y ese es el mayor esfuerzo de nosotros. Que nosotros tenemos que ser fuertes y valientes para arrebatar eso. No, hay bendiciones, hermano. Y hay un sinfín de bendiciones que la palabra nos ha dado. Pero si usted y yo no nos esforzamos, ni somos valientes, hermano. Dios no nos va a dar eso. No tiene por qué darlo. No lo va a dar. ¿Cómo yo voy a poder lo contrario a esforzarse, a ser fuerte y a ser valiente? ¿Cuál es? Ser cobarde, ¿verdad? ¿Verdad? Ser cobarde. Ser cobarde. Ser débil. Eso es lo contrario. Pregunto yo. ¿Dios tendrá hijos cobardes? Porque ese es el punto de reflexión. ¿Tendrá Dios hijos cobardes y miedosos? Dice que el reino de Dios ha ido avanzando, dice. Y solo los valientes, dice. Solo los esforzados, dice. Lo toman. La pregunta de esta noche, yo quiero que se vaya hoy, que nos retiremos pensando eso. ¿Seré yo valiente y me estaré esforzando yo por esas bendiciones que se ha esforzado usted? ¿O simplemente estamos haciendo lo que, para lo que no necesitamos nosotros ser valientes? Es, es bien, este, es difícil a veces aconsejar. Es difícil a veces que se nos acerquen hermanos o hermanas. Y que muchas veces Dios nos la manda y que están pasando situaciones igual que las que aún no ha pasado. Y a veces, yo no sé si usted ha vivido esto, pero a veces es difícil y uno lo hace con tanto temor de decirle hermano y hermana. O sea, yo lo entiendo, pero si usted no se esfuerza, yo no creo que Dios la bendice. Porque a veces nosotros queremos que las cosas nos lleguen. A veces nosotros queremos que en nuestro hogar, nuestra familia cambie. Nuestros hijos cambien. Nuestro cónyuge cambie. Pero no nos esforzamos nosotros por cambiar nosotros. Pero no nos esforzamos nosotros por ser los primeros nosotros en hacer los cambios. A veces dicen que les voy a, y con esto quiero terminar. Les voy a así parafrasear aquella, una historia, se recuerdan ustedes de hace días quizás. Yo no sé si nos la contó el hermano Carlos Villeda o no, no recuerdo. Se acuerdan de aquellos dos empleados, ¿verdad? En una empresa. Y dicen de que esos empleados trabajaban haciendo las mismas funciones. Y dice de que, cuenta esa historia, de que a uno de los empleados se le aumentó el salario y al otro no. Entonces vino el empleado y muy molesto fue a hablar con su superior. Y le dijo, mire, le dijo, jefe, le digo, ¿cómo es posible, dice, de que yo teniendo más tiempo que él, le dijo, le haya aumentado de salario y a mí no lo ha hecho? Si hacemos la, tenemos las mismas funciones, le dijo. Él es encargado aquí igual que yo, le dijo. Entonces vino el jefe y le dijo, bien, le dijo. Yo necesito naranjas, le dijo, para este mediodía, para el personal, le dijo. Anda ahí enfrente y se las encargas y me venís a decir. Y fue. Al rato llegó este empleado y le dijo, mire, jefe, le dijo, dice que naranjas no hay. No hay, no. No hay, no. Va, ok. Dame aquí. Luego llamó al otro empleado, al que le había aumentado. Y le dijo, yo necesito naranjas para el personal, para este mediodía. Ahí anda enfrente, le dijo, y encargarla, le dijo. Vale. Y se fue este empleado. Al ratito llegó. Y cuando llegó, jefe, le dijo, fíjese que no hay naranjas para el personal. No hay naranjas. Pero le dijo, fíjese, le dijo, ¿qué? Yo le pregunté a qué horas iba a haber y me dijeron que por la tarde. Entonces, como hasta en la tarde iba a ser y usted la necesitaba al mediodía, yo les encargué, le dijo. Yo lo sustituí, porque les pregunté, le dijo, si había otra fruta para el personal. Y me dijo que sí y yo lo encargué. Antes de que se acabaran, le dije que me reservara, que me reservara esta cantidad. Así que aquí yo vengo de usted a decirle para que la compre. Entonces vino y le preguntó al empleado. ¿Qué está viéndole? ¿Por qué le aumente a él y por qué no te aumente a ti? A veces nosotros queremos y deseamos las bendiciones, pero nosotros no queremos ir más allá de lo que se nos ha pedido. Hay un principio que la Biblia habla de la mía extra. Dice que si te hacen caminar una mía, tú ve dos o camina dos. Dios, si te quitan, dice, si te piden, ¿qué? Si te piden la capa, entrega el, bueno, si te piden el sobre todo, entrega la capa. Si me piden la camisa, yo entrego hasta la camiseta. Hay un principio, hay un principio básico que Dios nos manda, en donde nosotros tenemos que dar más, que dar más de lo que se nos ha pedido. Y es ahí donde nosotros necesitamos nosotros esforzarnos por hacer las cosas. Pero es triste ver, por ejemplo, cuando tenemos nosotros compañeros en las oficinas y que a veces el compañero es cristiano y es el que menos se esfuerza. A veces nosotros, cuando tenemos personal a cargo, le tenemos que pedir a la gente que no es cristiana, porque a veces la gente cristiana siempre tiene excusas. Y con eso termino. Mire, usted y yo no podemos quedarnos sentados, hermano. Dios nos motiva a nosotros a que seamos fuertes y seamos valientes. Usted no puede pensar de que Dios lo llamó y con eso, misión cumplida. Dios lo llamó con un propósito. Dios tiene las bendiciones, pero va a depender de quién. Va a depender de usted. No va a depender de Dios. Dios ya se la dio. Dios ya nos dio a nosotros a través de su palabra, nos dio la esperanza, nos dio las promesas. Pero es usted y yo quien tiene que actuar. Tenemos nosotros. Por eso esa versión dice, ¿verdad? Solo los violentos arrebantan. Usted tiene que ser, hermano, esforzado y tiene que ser valiente. A veces nosotros decimos, ay, quisiera ser el gerente, quisiera ser esto. Quisiéramos tener el salario de un gerente, pero las obligaciones de un gerente no las queremos tener. Nos gustan los beneficios, pero no nos gusta a nosotros nuestras obligaciones. Josué 1.9 dice, sé fuerte y valiente. Pero Josué 1.8 dice, que se aprenda, dice, de día y de noche esta ley, dice. Entonces, ¿qué significa? Dios le va a dar la bendición, hermano, pero le ha puesto una condición. Y esa condición es la que depende de usted. Ya no depende de Dios. Yo quiero que se ponga de pie. Gracias. 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 Gracias.